El siguiente vídeo es un trabajo hecho a petición con el objetivo de difundir un mensaje a la población filipina, la cual todavía desconoce la verdad sobre su historia y sigue hasta día de hoy muy ideologizada e influenciada por la esfera estadounidense. Cabe mencionar que Filipinas adquirió el inglés como lengua oficial en detrimento del español. Incluso actualmente dentro de las familias de mayor poder adquisitivo se fomenta más el uso del inglés que el del propio filipino, originando que cada vez más los más jóvenes ni sepan hablar fluidamente filipino. Por lo que esta tendencia todavía nos aleja aún más de poder lograr un acercamiento entre filipinos e hispanos. Por ello considero que es muy importante que entre todos hagamos saber a nuestros hermanos filipinos que tienen mucho más en común con la cultura hispánica que con la anglosajona, a pesar de que en apenas 50 años los estadounidenses hayan conseguido borrar tres siglos de historia. El contenido de este vídeo lo haré también en inglés y en filipino, con el objetivo de conseguir una mayor difusión especialmente dentro de la comunidad filipina. La figura principal del siguiente vídeo es la del general filipino Emilio Aguinaldo, quien fue el presidente de la primera república de Filipinas y la cabeza más visible del movimiento independentista en contra de la corona española, quien pensando que con la intervención de los Estados Unidos se solidificaría la independencia del país, aceptó la ayuda estadounidense. Pero nada más lejos de la realidad, ya que tras la finalización de la guerra hispano-filipina, Estados Unidos invadió el país, dando lugar a una guerra filipino-estadounidense, que el propio Emilio Aguinaldo lideraría. Tras perder la guerra, Filipinas pasaría a ser colonia de los Estados Unidos, hasta que, tras la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial, Filipinas por fin lograría la independencia en 1946. Durante el periodo colonial, Aguinaldo siguió siempre vinculado a los partidos independentistas, por lo que nunca fue bien visto por la esfera estadounidense, quien gracias al trabajo de diferentes autores y políticos, logró crear una imagen de asesino y traidor acerca del general filipino. Percepción que todavía perdura hasta nuestros días, ya que entre la mayoría de la población filipina se mantiene presente esa idea, sobre quien otrora fuera el principal artífite de la independencia de Filipinas, de la corona española. A continuación, se reproducirá, con ayuda de la inteligencia artificial, una entrevista que mantuvo el periodista filipino Guillermo Gómez Rivera con Emilio Aguinaldo y su esposa, Doña María Goncillo, en su casa de Cavite, el 16 de diciembre de 1958. La señora María Goncillo de Aguinaldo había permitido la entrada en su mansión a Gómez Rivera tras haber sido informada que venía con el propósito de entrevistarla y conocer su opinión acerca del traje nacional de Filipinas. En mitad de la entrevista, Emilio Aguinaldo intervino e, inesperadamente, fue él quien finalmente sería entrevistado. Gómez Rivera no publicó en su día esta entrevista debido a que su familia le pidió que no lo hiciera, ya que la entrevista se realizó pocos años después de la independencia de Filipinas de los Estados Unidos, y su contenido podría haber sido considerado como altamente comprometedor. Pero ahora que se respiran otros aires de libertad en el país asiático, el veterano periodista de 75 años de edad consideró que ya había llegado el momento de publicarla, para que tantos errores históricos sobre el presidente Aguinaldo y sobre la nación de Filipinas queden expuestos. En el libro Reseña Verídica de la Revolución Filipina, Emilio Aguinaldo detalla algunos de los acontecimientos que son comentados durante esta entrevista. Dicho libro puede ser leído y descargado gratuitamente desde el portal del Proyecto Gutenberg. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y a continuación, damos paso a la entrevista. Señora, en vista de la polémica en la prensa sobre el traje filipino tal como lo confeccionan ahora las modistas, ¿qué opina usted? Que el traje nacional, sin su pañuelo, o almapay, sobre los hombros, deja de ser filipino. Señora, ¿se opone usted a su modernización? El traje nacional filipino debe respetarse. No se debe desfigurar. Se pueden hacer trajes con su influencia, pero no se debe cambiar tal como aparece el traje nacional de la mujer filipina. Es bueno que este joven todavía hable español. ¿Qué pasa con el traje tradicional? Señor presidente, su excelencia, aquí un servidor de usted que representa a unos grupos folclóricos y su señora acaba de decir que el traje filipino debe respetarse. Así debe ser. Ahora, aquí ya nada se respeta. No es costumbre mía criticar, pero ya que usted puede entenderme en castellano, le digo que yo, el señor Aguinaldo, está muy apenado por lo que ahora viene transcurriendo en este país, por el que tantos sacrificios hemos hecho los veteranos de la república empezada en 1896. Sí, su excelencia. Un servidor le venera a usted como uno de nuestros héroes y padres de la patria. Aquí me vienen a entrevistar unos profesores de historia de la University of the Philippines de los Yankees. Y uno de ellos es un tal Agoncillo que dice ser pariente de mi señora. Viene aquí y me habla en inglés y yo tengo que darle señas que me hablen tagalo porque sé que entiende muy poco de español. ¿Ha leído usted la historia de Filipinas que escribió? ¿Ha leído usted la biografía de Andrés Bonifacio que escribió? No su excelencia. No he leído esos libros, pero los voy a leer para enterarme de lo que dicen. Yo no leo en inglés, pero algunos conocidos me han dicho que no son libros a favor de Filipinas ni de los filipinos. Y creo que no lo son porque dicen mentiras hasta de la humilde persona de este seguro servidor. ¿Qué cosa mala pueden decir de su excelencia? Pues lo que quiere la política yanqui. Que servidor mandó asesinar a don Andrés Bonifacio. Y eso no es verdad. Yo tuve mis diferencias con Andrés Bonifacio, pero esta nueva corriente de cosas quiere dejarme mal parado, a la vez que se va encubriendo injustamente los abusos y crueldades aquí del yanqui para justificar su invasión y sangrienta anexión de Filipinas. Lamento escuchar estas palabras de su excelencia, pero un servidor está a su disposición para defenderle y dar a conocer la verdadera historia de nuestra patria. Eso es, la verdadera historia de nuestra patria. Particularmente la verdadera historia de nuestra revolución contra España y nuestra guerra de resistencia en contra de los invasores yanquis que hasta a estas alturas me vigilan en mi propio país. Aquí tiene su excelencia un fiel seguidor, un soldado más en este su servidor. ¿Puede resumirme su excelencia la historia de la revolución contra España? En breve, bajo España no estábamos económicamente controlados como ahora. Por eso, cuando aprendimos de los liberales españoles lo que es la libertad, igualdad y fraternidad, hemos abrazado lo que es la masonería y nos adherimos todos al gran oriente de España. Le habla usted de la masonería porque conocí a los hermanos Gómez de Hiloilo, Felipe y Guillermo, que son miembros de nuestra masonería. Sí, su excelencia, servidores nieto de don Felipe y sobrino nieto de don Guillermo. Los he conocido y les he leído en la revista Semana y en La Voz de Manila y otros periódicos de Manila. Por eso le habla usted con mucha franqueza, porque estoy ya hasta la coronilla con lo que han hecho de este mi pobre país, nuestro país, nuestra patria. Y lo que más me aburre es que me falsean la historia de la revolución y la historia de la guerra de la resistencia contra los yankees, contra los Estados Unidos. Esos historiadores que escriben nuestra historia en inglés americano vienen aquí para entrevistarme y hasta me hacen firmar cosas. Pero nada de lo que digo publican cuando lo que declaro no va de acuerdo con la agenda de los invasores yankees. Son unos desvergonzados. ¿Cuál es entonces, la verdad, su excelencia? El comienzo de la revolución filipina es trabajo de la masonería. Pero esa revolución terminó con el Pacto de Biak Nabató. Los voluntarios filipinos ayudaron al gobierno español aquí a casi vencerme. Por eso opté por firmar la paz mediante el Pacto de Biak Nabató y opté por autoexiliarme a Hong Kong. ¿Y por qué aconteció la guerra con los yankees? Sencillamente porque me engañaron los yankees. Se acercaron a mí como hermanos masones, surgiéndome en nombre de la masonería internacional que vuelva a Filipinas para reorganizar la revolución contra España, dándome su palabra de hermanos masones que, tras liquidado en nuestras islas el gobierno español, me otorgarían la independencia por la que luchamos. ¿Es que no han cumplido los yankees con su palabra de hermanos masones de darle a usted y a nuestro pueblo su libertad? Nada de eso. Lea usted las juntas locales de defensa que firmamos del señor Apolinario Mavini. Le he pedido al diputado don Miguel Cuenco de Cebu que publique en los textos para la enseñanza del español ese decreto, esa proclama que expedimos, las juntas locales de defensa. Por eso que al llegar a Filipinas inmediatamente hice que se declare la independencia de Filipinas de España, esperando que los yankees nos apoyen. Pero me traicionaron. Nos traicionaron. En vez de apoyarnos como aliados, nos provocaron la guerra muy adredemente porque su intención era robarnos la reserva de oro y plata que acumulamos en Malolos bajo la custodia del general Antonio Luna y el capitán servillano Sevilla. Esa reserva amale más de mil millones de dólares y nos lo robaron al caer Malolos en manos de Arthur MacArthur. Y me persiguieron hasta Palanán, la Isabela, para capturarme. No se atrevieron a ejecutarme porque no les convenía hacer eso. Me quieren vivo para echarme la culpa del asesinato de Andrés Bonifacio y el de Antonio Luna. ¿Cómo lograron intervenir los yankees en estos asesinatos, su excelencia? Son muy astutos. Mediante la masonería y el dinero pagaron a algunos hombres nuestros. Sí, pagaron, intimidaron, amenazaron para que estos, aunque supuestamente bajo mi mando y férula, asesinen a Andrés y a Procopio Bonifacio tras un supuesto enjuiciamiento que solo duró un día que los sentenciaron a muerte. Yo no quise confirmar esa sentencia, pero me obligaron con amenazas hasta en contra de mi familia. Y aquí ahora estoy sufriendo porque se me apunta con el dedo como el que mató a Bonifacio. ¿Y lo del general Antonio Luna? Igual. Me lo manipularon y me lo montaron todo en Cabanatuan para luego echarme la culpa. Mataron al general Antonio Luna como al supremo Andrés Bonifacio a la manera amazónica, con armas blancas. Es por eso que yo, en mi interior, ya he renunciado de la masonería porque la masonería de hoy es propiedad del imperio explotador de los yanquis. Mi general, su excelencia, esta verdad debe publicarse. Es precisamente por eso que te lo estoy contando ahora, porque tú serás el que me lo va a publicar en el futuro para que nuestro pueblo conozca su verdadera historia. ¿Está su excelencia arrepentido de lo que ha hecho en su vida? Sí. Estoy arrepentido, en buena parte, por haberme levantado contra España. Y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España, en contra del cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Su excelencia, ¿qué puede decirnos del futuro de nuestra patria? A estas alturas y a mi edad, barrunto que Filipinas ha de seguir siendo colonia de Estados Unidos, porque la campaña de forzar el idioma inglés sobre nuestros niños es implacable y conduce a la desfilipinización de nuestras futuras generaciones. Y más aún cuando pierden el conocimiento necesario del idioma español, la oficial con la tagala, de nuestra primera república. ¿Está usted en paz consigo mismo, su excelencia? Sí, he vuelto a mi religión, la que heredamos como súbditos españoles. Y como el viejo soldado que soy, ya me iré poco a poco a una vida mejor con la conciencia limpia y con nada más que con la satisfacción de haber servido honradamente a mi patria, dentro de mis posibilidades y a pesar de mis limitaciones. Gracias su excelencia.